¿Qué pasaría si el Lobo sale campeón? No me lo imagino, no me lo imagino. No sé, tendrán que... es un terreno desconocido para ellos por ahora. Dale a la nasta, que no sea. No llega. Alguna vez tiene que pasar, qué sé yo. La verdad que no sé, nunca lo viví. Me muero. Me entierro 10 metros bajo tierra, boludo. ¿No te entra en la cabeza que el Lobo pueda salir campeón? Sí, ayer, ayer ganaron, me quedaron punteros, me quedé... No salí, nada. Me quedé acostado en mi cama. ¿Te bajoneó? Terminó el partido y me quedé acostado. Me puse mal, me agarró de depresión, boludo, imagínate. Tengo un montón de amigos de gimnasia que, bueno, sé lo que sufren, igual que nosotros, el fútbol. Y en el fondo no me pondría tan mal, igual no lo soportaría. Hay que vivir de la ciudad de La Plata. No hay otra salida. Yo me tomo 15 días de vacaciones, me voy afuera de la ciudad de La Plata y vuelvo cuando pasó todo. Angustia. De corazón hay gente amiga por la cual me... ¿Está todo bien? Está todo bien. Conviví todos los días con la gente de gimnasia de La Plata. A mí no me cambia nada. ¿Qué pasa si en la última fecha, pincha no le alcanza y gimnasia sale campeón? ¿Qué pasa si qué? ¿Si gimnasia qué? Imposible. De ninguna manera. Prefiero morir más antes de ser campeón de gimnasia, boludo. No, no sé, una respugnancia total. No quiero que se pongan de moda como nos decían nosotros que estábamos de moda. Ellos que sigan abajo y nosotros con la moda nuestra. Cuando se le nombra gimnasia campeonato, es una cosa que no lo puede superar. Copa de verano, si vos le decís copa, por ahí la ganan, como ganaron ahora. Si vos le decís campeonato, no hay posibilidades.